Me llamo, mi nombre, mi nombre es Jesús Benito Obama B. Moriberi. Soy de Sao Mi Bang, Mongomo, y también soy de Basacato de la Sagrada Familia. Soy fan y bubi. ¿Quién es un guaybido y cómo te definirías? Bueno, yo me puedo definir, o sea, me defino, no es que me puedo definir, me defino como un artista original. Soy el cóctel de todo lo que existe, o sea, ese es el resultado, soy yo. Nací en Malabo, nací en Malabo, concretamente no sé, me contaron que en el hospital, y pues que soy de aquí. Tengo 27 años, este año cumplo 28 años. ¿En septiembre? ¿Cómo ha sido tu trayectoria musical, ya sea como artista independiente o miembro del grupo Black Game? Mi trayectoria musical en mis grupos como Black Game ha sido, como puedo definirlo, a ver, lo quiero describir con solo una palabra, aprendizaje. Sí, ha sido puro aprendizaje. Con ellos, sabes que si vas sin ninguna brújula y sin ningún plan, a veces puedes acabar liándola, ¿no? Gracias a Dios, muchos de nosotros, o algunos de nosotros, ya sabemos qué es lo que se debe hacer. Pero lástima que lo hemos venido a descubrir cuando ya no trabajamos en equipo. Los elegidos piden que el público elija quién empieza, ¿ok? ¿Quién? Y aquí tenemos a la directora entregando el premio a NYB. Señores, por favor, este es el ganador, es el ganador de African Hip Hop Show, Malabo 2013. ¿Sientes que puedes vivir ya de la música en Guinea o tienes otros planes? Bueno, yo tengo el plan de hacer las dos cosas, o sea, no hacer las dos cosas, hacer que las dos cosas, tanto lo de estudiar y lo de mi arte, que sea solamente una cosa. O sea, estudiar cosas que estén en el contexto de mi arte, o sea, que lo puedan reforzar para que pueda ser más bueno en lo que hago. Y no solamente más bueno artísticamente hablando, también se debe reconocer que en el mundo actual se necesita el arte del negocio para que más o menos las cosas puedan funcionar bien. Veo que eres artista, humorista y haces monólogos. ¿A qué se le ve ese cambio? Bueno, no es ningún cambio. He venido a aumentar más una faceta que quiero que la gente lo tome en cuenta, ¿entiendes? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tener que seguir a un cantante y que a la vez es humorista. Va a parecer que no lo entiendes. ¿Por qué? ¿Por qué tal? Pues yo os digo algo. Como dije antes, como dije antes, soy Jesús Benito, o vamos a ver, very, very. Y Jesús Benito necesita muchas de las veces expresarse y a través de MYB-Yogo consigo expresarme. Y he notado que tengo varias maneras de expresarme. Yo soy dibujante. O sea, también dibujo, es una parte que tengo que poner al descubierto, pero aún le faltan unos retoques. Me gusta mucho el cine. De hecho, soy un... Como puedes ver, que más o menos estoy haciendo un poco de tal en mi canal YouTube. Me gusta mucho el cine. Si no fuese por la cuarentena, verían trabajos más espectaculares. Estamos haciendo todo lo posible para que algo bueno le llegue a la gente. Pero más o menos va a haber más buenas cosas. Y soy cantante. Muchas de las veces, como tengo una forma peculiar, una forma singular de describir las cosas, por eso yo he decidido que la gente más o menos puedan ver, puedan descubrir que hay gente con diferente perspectiva como yo. Y que digan, wow. O sea, por eso hay cierta gente que se porta así, porque hay gente como este que piensa así y tal. Por eso le volví a añadir lo de humorista. No es que he dejado de cantar. De hecho, dentro de poco, el día 20 voy a publicar unos dos temas. Uno que aparece en uno de los sketches que tengo publicado. Línea roja. Y otro que se titula Young Man Young Girl. Me ha roto la tele. Bien. Quemaste mi ropa. Bien. Y su traste a mi madre. Y has cruzado. Y la línea roja. Y has cruzado. Y la línea roja. ¿Qué proyecto tienes en mente? Bueno, voy a ser un poco escueto en cuanto a esto, porque no quiero revelar gran cosa, porque yo creo, yo defiendo que para que las cosas funcionen, es mejor trabajar tú sabiendo lo que quieres y solamente con los resultados dando a conocer qué es lo que quieres con los resultados. Así es como prefiero. Pero voy a intentar ser un poco superficial, porque tampoco no puedo dejar a la gente así sin decir nada. Pues, ¿qué digo? Que mi misión principal es conectar con más gente, sobre todo con el público hispano, hispanohablante, digo. ¿Te gustaría dejar una huella imporable en Guinea Ecuatorial? ¿En Guinea Ecuatorial? No, no en Guinea Ecuatorial. En el mundo. Me gustaría dejar una huella. No es que me gustaría, es que voy a dejar una huella. Por favor, COVID no me lleves. Voy a dejar una huella imporable. ¿Entiendes? Voy a dejar una huella imporable. No sé cómo lo voy a hacer para que sea imborrable como tal, porque no sé cómo funciona esto, pero lo que sí tengo todas las ganas, tengo planes y si uno sale mal, voy a hacer otro hasta conseguir lo que quiero, porque soy así. Cuando quiero algo, voy a por ello sencillamente. ¿Qué consejos les darías a aquellas personas que quisieran ser como tú y seguir tus pasos? Vale, yo les diría que no paren de aprender, que aprendan de las críticas, porque las críticas tienen una parte positiva. Porque si una persona viene y te dice algo que en realidad te irrita, no cojas esa crítica como un motivo para amargarte la vida, ¿sabes? Lo que debes hacer es coger esa crítica, filtrarla desde tu perspectiva, desde la perspectiva de los demás y sacar lo que puede ser algo constructivo para ti. Si no lo hay, hay que desecharla. Aquí lo que queremos es que la gente se desarrolle personalmente y que pueda reforzar todo lo que él quiere hacer. Bueno, quiero decir algo. Muchas de las personas, cuando empezamos a hacer algo, no tenemos fe. No tenemos fe y solemos tener miedo. solemos tener miedo, una incertidumbre, me van a querer, llegaré a tener esa cantidad de suscriptores, al final tener seguidores, la gente me seguirá, estaré corta al final. Todo ese tipo de incertidumbres son normales. Son normales. Quiero decir a la gente que es humano que sientas todo eso. solamente que no hay que rendirte. Debes seguir con el plan. Y para seguir con el plan, lo que debes hacer es tener un plan. Traza un plan y manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! Sabe que te quiero, solo sígueme, mamá. Sabe que te quiero, mamá. Sabe que te quiero, solo sígueme, mamá.